¡Hola! ¡Estás en EmiliusBGS! A menudo me preguntan, ¿se puede crear filtros para TikTok? Y es que esta se ha convertido una de las preguntas más recurrentes. Déjeme decirles que ya no es necesario esperar más, pues acaba de salir la versión oficial de FED House y con interesantes propuestas. ¿Será un digno competidor de Spary R y Lens Studio? ¡Averígulo en este video! ¡Comencemos! FED House es la plataforma de creación de efectos de realidad aumentada oficial para TikTok. Esta plataforma te permite crear filtros que podrían convertirse en el próximo viral de esta red social. El grado de cómo se comparte una experiencia en esta plataforma la hace muy atractiva para creadores de contenidos y también de las marcas. Hace unos meses estaba habilitada la opción Registro, donde los testers pudieron probar y crear efectos antes que nadie. Ahora, FED House está habilitada para que todos los creadores que por el momento cuenten con una Mac, realicen experiencias de realidad aumentada. Para saber qué tan potente es respecto a Spary R o Lens Studio, hay que saber sus trackers y propiedades. Lo primero que salta a la vista es que la interfaz es muy similar a Spary R, por lo que si ya has tenido experiencia creando filtros para Instagram, te será muy familiar y podrás adaptarte muy rápido. Lo siguiente que quiero mencionarte son los trackers. Soporta hand tracking, es decir, permite reconocer la mano del usuario para generar filtros relacionados a gestos, agregar objetos o imágenes, además de tener puntos de anclaje. Con esto me refiero que tienen puntos donde se centrará o se fijará la experiencia determinada. Interesante propuesta para crear filtros muy atractivos. El siguiente tracking es el body tracking, una propiedad muy acertada pues TikTok es muy conocido por popularizar bailes o retos donde el usuario se ve en cuerpo completo. Tener body tracking nos permitirá agregar ropa virtual, también agregar un avatar completo, además de implementar material y colores. No olvidemos que para generar este tipo de experiencia se requiere trabajar con oclusión, es decir, hacer invisible parte del cuerpo para que el efecto se vea mucho más realista. Y por supuesto, también tendremos una jerarquía donde posicionar elementos. Por último, tendremos el popular Head and Face Tracker, que nos permite crear experiencias completas. Quizá es el tipo de tracking básico e ideal para comenzar a crear filtros, pues nos permitirá agregar objetos 3D, jugar con las texturas, agregar oclusión y por supuesto, si queremos ser más precisos, nos permitirá crear efectos para el rostro, como máscaras, maquillaje, cambiar de color de ojos y cualquier otra experiencia que se nos ocurra. Por último, Effect House nos da la capacidad de trabajar con Visual Scripting, es decir, una especie de programación visual para hacer mucho más potente nuestros efectos, muy al estilo de los patches de Sparey Art. A nivel general, existen elementos para crear efectos AR rápidamente, a través de la opción Post Effects. Y también de la segmentación. ¿Han visto ese famoso filtro de TikTok donde una abuelita tiene un incidente? Pues lo más probable es que se haya hecho con Segmentation Portrait. A nivel de segmentación me parece muy potente, casi el estilo de Lens Studio. Definitivamente, Effect House es un gran competidor que entra a ganarse un territorio en la industria de Social AR. Debido a que es la plataforma oficial para creación de filtros de TikTok, es importante que nosotros, como desarrolladores de experiencias inmersivas, manejemos o entendamos esta nueva herramienta. Espero muy pronto mostrarles tutoriales de Effect House. Primero, resolveré el tema de la computadora. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Ah, y sígueme en TikTok, pues publico mis creaciones de realidad aumentada. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye!